Hoy es mi día de prueba de espiritismo, y no me acuerdo nada de lo que me enseñaron en la clase. Willy. Allí parece que viene el profesor. Soy profesora. No profesor. Espero que hayas estudiado para el examen. Creo que me acuerdo de algunas cosas, como un señor Kardec, y algo de peri, peri, perich espíritu. Gracias.